No, no se escucha nada. ¿Serías partidario de meter todos los tractores a Madrid? Yo sería partidario de lo que están haciendo los franceses. Que nos vean que tenemos un par de cojones los agricultores y que no nos tomen por gilipollas. Porque ya estamos hinchados de toda la puta vida a estar trabajando. Yo llevo toda la puta vida trabajando, desde los cuatro años. Y ahora tengo que ser topógrafo, tengo que ser ingeniero, tengo que ser informático. Que yo no sé de todas esas cosas. El libro digital, pero que yo no tengo ni puta idea de todas esas cosas. Yo lo único que sé es que me venga uno de Bruselas y le digo, aquí tiene usted a Máximo. Póngase usted a coger a Cituna, ve lo que hace. Pues eso me pasa a mí con tantos papeles. Y ya de una puta vez hay que explotar esto. Porque tenemos un gobierno, ¿qué hace el gobierno? Bajarse los pantalones todos los días con los catalanes. Ayer otra humillación. Que tienen que tener el culo en carne viva. De tantos que nos están dando por culo los catalanes.